Hablamos ahora de las quejas de los habitantes del condominio Nuevos Horizontes porque alegan que no hay recolección de basura, entre otros problemas. Vamos a ver qué nos cuenta Jessy Nesquinoza Reyes. Las quejas e inconformidad de los pobladores del condominio Nuevo Horizonte ubicado en el costado norte de la Rotonda La Virgen giran en torno a las labores de una empresa de ingeniería que según la denuncia no los deja vivir tranquilos. Aquí los camiones de la basura no pueden entrar. Aquí son los domingos, 10 de la noche, la gente está trabajando. Son tumultos de gente los que vas a ver aquí, trabajadores en moto. El montón de camiones, como puedes ver, siempre hay muchos camiones, no dejan pasar el tráfico. Entonces, la dueña de la casa bien que alquila, pero si ella estuviera viviendo acá, a ella no le gustaría. Y compramos un lugar para poder descansar. Aquí pasan niños, vienen los camiones, mira, a todo mamón entran aquí los camiones. Los inconformes manifestaron que existe un documento que le daba un plazo de 30 días a la propietaria de la vivienda quien alquila a la empresa. Esto, para rescindir del contrato de arrendamiento, sin embargo, hasta hoy no se ha cumplido. Se ha hecho imposible prácticamente no habitar acá de forma pasiva. Yo creo que sí, no hay seguridad. Realmente la aguja es entrar a todo mundo y la verdad que cualquier día nos pueden fregar. Y si todo el mundo viene a descansar aquí, si traes un montón de motorizados, lo primero que hacen es fregarte. No sabes quién entra y quién sale. Y siempre es un problema cada vez que voy a salir o cada vez que voy a entrar, si es de noche peor, taxistas, motorizados, gente fumando afuera, hasta miedo me da. Yo que voy sola hasta el fondo muchas veces, entonces pues es un problema definitivamente. La empresa señalada de terminar con la paz de los vecinos más cercanos evitó brindar declaraciones manteniéndose a puerta cerrada durante el desarrollo de la denuncia. Con cámara de Larry Pérez Orozco informó Yelsin Espinosa Reyes.